Álvaro, por fin sobre el césped, ¿no? Después de tres meses y algo. Pues sí, muy contento. Justo anoche los conté creo que 90 o 91 días sin jugar y la verdad es que contento de volver al césped. Bien, muy bien. Un pelín fatigado, sí que noto que me falta un pelín de ritmo, que bueno que se coge con los minutos, pero bien físicamente con el dolor de la espalda, muy bien. Me ha permitido jugar sin molestias. El míster ha comentado que igual te podría haber dado algunos minutos más, pero contento con estos 45 minutos. Igual si se pasa de rosca, podría haber otros consecuencias. Bueno, yo creo que podría haber jugado algún minutillo más, pero está bien. Después de tanto tiempo, como he dicho antes, jugas 45 minutos, una parte entera y contra un rival que te exige tanto, yo creo que está bien. La primera toma de contacto está bien. Sí, porque además ha sido un partido exigente, amistoso, pero ha habido sus roces y todo. Sí, es amistoso, pero bueno, está bien, porque ya te vas habituando un poco a la competición. Al final, aunque sea amistoso, siempre tienes que competir. Queda poco para empezar la liga y cuanto más rea sea, mejor para nosotros y para ellos. Dices que queda poco para comenzar la liga. Tú empiezas ahora a tener los primeros minutos. ¿Vas a llegar un poquito justo con menos ritmo que tus compañeros? Bueno, hoy me he encontrado bien. Como he dicho antes, un pelín fatigado, pero bien. Y aún quedan, creo que son tres semanas para el combo o así. Y yo creo que voy a llegar al 100%. O sea, que por esa parte tranquilo y contento por cómo me he encontrado hoy físicamente. ¿Se te ha hecho largo este periodo? Muy largo, muy largo. Y aparte, ver el play-off y el ascenso desde fuera con lo sufrido que ha sido y al final un jugador siempre quiere jugar y ver los partidos de fuera se hace difícil. Pero bueno, ya lo importante es que estoy bien y ya a entrenar y a competir. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo lo has visto en estos primeros partidos de pretemporada desde fuera? Pues la verdad es que muy bien. El equipo compite, los nuevos se han adaptado bien, están cogiendo la locura que tenemos dentro del vestuario. Y bien, he visto que el equipo está compitiendo bien, estamos jugando bien y contentos. ¿Dónde puede llegar este Jerez Deportivo de Fútbol? Bueno, pues eso nunca se sabe. Vamos a empezar por el primer partido, sacar los tres puntos y ya luego ya veremos partido a partido y ver dónde terminamos la liga. La liga durísima, ¿no? Dura, muy difícil, rivales muy fuertes, muchos viajes y bueno, pero es lo que queremos. Competir al máximo nivel posible, si el año que viene se puede competir en otra categoría superior, otra categoría superior, o sea, siguiente otra categoría superior, otra superior y ya está. A entrenar, a exigirnos y a competir contra el quince. Habla de locura, sigue siendo una piña. Sí, sin duda. Somos una piña, somos una familia y creo que eso es bueno, es bueno para el equipo y para la competición.